Arquitecto Aranda, cuéntenos qué están organizando para el próximo viernes. Va a ser una charla que tiene que ver con viviendas autosustentables y autosuficientes. Es decir, en Latinoamérica se construyó la primera en Ushuaia y gente que construyó esa casa va a venir a explicarnos cómo la construyó, cómo la hizo. Es una casa que no sólo toma los recursos naturales, sino que también utiliza elementos de reciclado. Y también hay toda una reutilización de lo que es el agua, lo que es todos los medios naturales. Es decir, bueno, un poco va a venir Juan Bachi Pilota, que es uno de los constructores que fue seleccionado para hacer esa casa. Y bueno, vamos a tener la suerte de tenerlo en el Teatro La Torre este viernes de 16 horas a 18 horas. ¿Qué características nos podés adelantar que tienen estas casas? Todo lo que una casa necesita, la casa se autoprovee, incluso se provee también de alimentos. Porque dentro y fuera de la casa tiene árboles frutales, tiene huertas orgánicas. Es una casa que es como que se autoabastece completamente. Esta primera casa que está en el sur, ¿de qué tiempo data? No, es una casa actual. Se terminó de hacer hace unos meses. Es una línea de un arquitecto que es Michael Reynolds, que él hizo ya su primer casa, ya lleva 35 años, donde él vive con temperaturas de más de 25 grados bajo cero. Y según él dice, prende la estufa solo para Navidad. Realmente, bueno, es todo un aprovechamiento de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de arquitectura bioclimática, cuando hablamos del muro Trump, de los colectores solares, energía eólica. Bueno, todos esos condimentos tienen este tipo de viviendas. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de poder tenerlo acá en Pinamar. Esta charla, digamos, va a ser el puntapié inicial de un encuentro que tenemos organizado, que va a ser todo el fin de semana en la playa, donde además de bioconstrucción, va a haber muchas cosas que tienen que ver con la ecología y con la permacultura. ¿El costo de construcción de este tipo de viviendas? No, el costo es un costo relativamente bajo. Una casa de estos tipos, estamos hablando de 15.000 dólares. Puede llegar a salir con todos los implementos, con lo que es el generador aerólico, con todo. Y es una casa, digamos, que no tiene un costo excesivo. Es un costo aproximado de lo que es una vivienda tradicional. Y la mano de oro es muy simple. O sea, lo que vamos a hacer en esta jornada también es enseñar a la gente cómo puede autoconstruir su propia vivienda. ¿Tiempo de construcción? Bueno, esta casa tardó aproximadamente dos meses en construirse. ¿Y el costo de mantenimiento? No, prácticamente no tienen costo de mantenimiento. Prácticamente no existe el costo de mantenimiento de este tipo de viviendas. Bueno, para saber más, el próximo viernes en el Teatro La Torre. El próximo viernes en el Teatro La Torre. Y después, sábado y domingo, vamos a estar dando cursos, talleres en el Parador Arte en el Mar, en la frontera. Eso, digamos, va a haber gente que va a venir incluso a estar los dos días ahí. Va a haber, a la mañana va a haber todo un ciclo de charlas. Va a haber clases de yoga, meditación. Y bueno, esto, por supuesto que es entrada libre y gratuita. Y es para que toda la familia pueda participar y aprender un poco. Y empezar a tomar entre todos un poquito de conciencia de cómo tenemos que cuidar este planeta, que es de todos. ¡Gracias!